Yo estaba mirando a Carlos que estaba así como que embelecido con sus noticias, pero bueno, a mí me toca hablar de Paulina para ver dónde va en el día de hoy en su elevador y vamos a ver, ¿para dónde va, señor director? ¿Para arriba o para abajo? Pues les cuento que al parecer, y según nuestro director, ella va para arriba y lo hace porque sensibilizada con la actual crisis económica que se vive en su país, es decir, en México, debido a la influenza La cantante aseguró en una entrevista a la revista española Hola, que está planeando organizar un concierto benéfico con sus amigos artistas para recaudar fondos en favor de su país, pues la cantante expresó su solidaridad elogiando la rápida intervención de las autoridades mexicanas que ayudaron a controlar la epidemia. Paulina todavía está organizando el concierto que podría contar con la participación de amigos como el cantante español Alejandro Sanz y la colombiana Shakira Muy bien por ti, qué bueno, Paulina, que tú tienes esas iniciativas tan interesantes Pero bueno, seguimos con otra mujer también muy, pero muy internacional A ver, ¿para dónde va, señor director? Ella es Cameron Díaz y resulta que Cameron en el día de hoy tiene luz roja y va para abajo La actriz puso fin a su relación sentimental con el cotizado modelo Paul Schoelfort A pocos días de que anunciaran su compromiso matrimonial Cameron La artista se une a la ola de separaciones que azota Hollywood durante los últimos meses El motivo de la ruptura al parecer es la distancia entre ambos y el poco tiempo que pasan juntos Paul fue anteriormente pareja sentimental de Jennifer Aniston y su relación con Cameron Díaz fue la causante del distanciamiento entre ambas actrices Así que es mejor prevenir que lamentar Y si decidió no lanzarse al agua porque no estaba segura, me parece que debes ir para arriba en el elevador Creo que nuestro director fue muy duro contigo, yo te apoyo Bueno, por allí dicen que lo dejó plantado, ok, tal vez debió ser más sincera Carlos, ¿cómo? Tercera vez que lo hace Primero dejó a Justin Timberlake también con los crespos hechos y ahora es otro, así que ya estuvo bueno Bueno Que se defina, si no quiere un marido entonces que no busque, no veo Carlitos, bueno, ok, allí tienen razón, vamos a ver qué sucede con Cameron Bueno, pero continuamos con otra dama, pero esta vez nos vamos con ella A ver para dónde nos vamos, para arriba o para abajo Yo creo que tratándose de Adamari López, vamos para arriba con ella en el elevador Ya que ha salido a la defensa de su queridísimo esposo, el cantante Luis Fonsi Quien actualmente está en el ojo del huracán luego de que una revista chilena asegurara Que la engañó con una modelo López, también dijo que confía 100% en el cantante Y publicaciones aseguran que durante su visita a Viña del Mar el pasado mes de marzo El cantante de 30 años fue visto saliendo de una discoteca de esa ciudad junto a la modelo Quien fuera novia del futbolista Iván Zamorano La publicación aseguró que el intérprete y la modelo bailaron muy juntitos Estuvieron muy cariñosos y hasta se abrazaron y se dieron un par de besitos Sin importar que la gente los reconociera Bueno Carlos, ahora tú qué opinas al respecto Yo opino que Luis Fonsi no ronca Él hace los ejercicios de lengua muy juicioso Viste las imágenes de la sesión de fotos Se nota que él no ronca, ni ella tampoco Así que Adamari tiene razón en defenderlo Ah no, claro que sí, en ese aspecto tiene razón en defenderlo Pero lo que me llamó la atención fue que se nota que ellos hacen los ejercicios para no roncar Muy bien El tema de hoy son los ejercicios Qué bien, si usted ronca comience a practicar El siguiente nos genera una situación de emergencia en el elevador Y es que no lo podemos abrir Porque no sabemos si va para arriba o si va para abajo Señores, resulta Ustedes escuchen bien Resulta que la supuesta amante del padre Alberto Sería una masajista y también agente de bienes raíces de unos 34 años Divorciada y con un hijo adolescente La mujer residente en la ciudad de Miami vive en un apartamento con su hijo de 15 años de edad Y al ser por supuesto indagada por periodistas La mujer salió con dos maletas, subió a una camioneta Y sin decir palabras se fue en presencia de policías A quienes aparentemente había llamado El sacerdote dijo que vivió en carne propia Lo que indica la Biblia No es bueno que el hombre esté solo El sacerdote que critica el celibato dentro de la iglesia Reconoció sus escapadas amorosas con la mujer Y fue removido como todos lo saben Ya temporalmente por el arzobispado de Miami De la parroquia que dirigía específicamente en Miami Beach Pero por allí están diciendo Que al parecer su pareja o su amiga está casada Por allí dice que está casada con un asiático Y que el asiático está viajando todo el tiempo No sé si será verdad Tenemos que reconfirmar estos rumores Carlos, tú que siempre estás investigando en esta fuente fidedigna Yo vuelvo a lo mismo El padre Alberto tampoco ronca Especialmente cuando va a la playa Después de haber ido a la playa no ronca Ya, muy bien Bueno los productores dicen que sube Pero no sé si ustedes opinan que sube o que baja Estamos hablando ahora de alguien que yo sé Bueno no, no sé Pero me imagino Me imagino Que no ronca Y es el cantante mexicano Cristian Castro Quien afirmó que no se volverá a casar Tras cerrar recientemente el capítulo de su segundo divorcio Castro se divorció el pasado 14 de abril De su segunda esposa La abogada argentina Valeria Lieberman Tras cinco años de matrimonio y dos hijos El primer enlace matrimonial de Cristian Castro Con la paraguaya Gabriela Bo De quien se divorció en julio del 2004 Fue también muy sonado Y recuerden que Castro anuncio Que próximamente comenzará una gira de conciertos Denominada El Culpable Soy Yo Con la que visitará España, Colombia y Puerto Rico Entre otros países latinoamericanos Bueno Cristian ¿Tú roncas o no roncas? Carlos se retiró del estudio Y yo no sé si tú opinas ¿Qué opinas tú Carlitos? ¿Roncará o no roncará Cristian Castro? Yo creo que sí ronca Ha roncado en los últimos dos meses por ahí Porque de compañía Se lo ha visto con una que otra por ahí Pero yo creo que ronca ¿Tú crees que no hace mucho ejercicio? Y Valeria, ella ronca más Ronca más, ¿verdad? Y la que sigue ronca el triple Bueno, le voy a contar Que la que sigue es la tigresa Que no sale de una para meterse en otra Y por supuesto La tigresa no va para ninguna parte Ella va para el sótano en el día de hoy Ya que la ex senadora Doña Irma Serrano Enfrenta serios problemas económicos Que la han orillado A buscar asilo en la casa del actor Porque ya no tiene dinero Y por esa misma razón El abogado que la defiende Por la acusación de su robo Y que despojó en su contra A la tigresa Tuvo que buscar otro lugar Para cumplir con su arraigo domiciliario Pues la dueña de la casa Donde actualmente se encuentra Saldrá de viaje Y no podrá atenderla Cabe destacar que hace algunas semanas Trascendió que Serrano demandó A Epato Zambrano Por abuso y de confianza Y también de fraude Pues vendió sin su autorización Su mansión de las lomas De Chapultepec Así que Irma Serrano Se quedó sin un hogar Y ahora no tiene para donde ir Y entonces va a tener que dormir En la casa del actor Yo espero Irma, tigresa Que no ronques mucho Porque puedes espantar A todos los que viven En la casa del actor Ronca Ronca Íntimamente ronca